hola hola linda gente en este bonito día samuel samuelin les saluda por acá viajando a un lugar muy especial con mi pequeño hijo feliz día del pago a todos los que lo celebran acá en eeuu y a los que no pues de igual manera bonito y bendecido día para todos espero que la estén pasando bonito a la hora en que vaya a ver este vídeo recuerde seguirme en youtube como samuel guión bajo samuelin o js samuel puede seguirme así en mi canal de youtube espero y que le guste mi contenido y si no de igual manera como siempre he dicho youtube es demasiado grande y podemos buscar lo que nos gusta pero me gustaría que se diera la oportunidad de pasar por este canal y me deje un bonito like recuerde que siempre 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 hay que encomendarlos en la mano de dios donde quiera que nosotros vayamos dicho esto pues pasamos a lo siguiente hoy aquí en eeuu celebra el día del pavo y pues estoy en un tráfico muy pesado y este creo que me va a tomar muchas horas para llegar a mi lugar de destino así que tengo tiempo para grabar un rato y dejarles saber a usted que dios lo ama primeramente antes de cualquier cosa así es de que para todos los que celebran que se celebran acá en eeuu recuerden si usted toma no maneje porque es demasiado peligroso y pues aquí voy con mi pequeño hijo él es mi pequeño hijo y pues este es mi único y último creo nada no sé pero bueno pues como todos ustedes ya les he dicho yo soy de origen salvadoreño radicando aquí en los estados unidos y pues ya llevo ya 18 años residiendo acá en atlanta georgia y pues es un lugar muy bonito déjeme decirle es uno de los estados muy este estados muy este estados en lo que es cuestiones de ley pero muy bonito porque muy limpio y hay mucha orden mucho trabajo para el que quiere trabajar y pues no es que lo esté invitando porque recuerde de que no es decisión propia de cada quien para el que quiera venir acá y sabe lo que tiene que hacer para poder llegar hasta este lugar así es de que bueno paso a lo siguiente quiero decirles a todos los que me van a ver el que me van a ver de salvador estaba escuchando algo bien chistoso que que estaba diciendo un uno de mis youtubers favoritos que yo sigo mucho en las redes sociales es este el no sé si decirlo pero porque recuerden que después se hace mucho problema pero mejor no lo digo pero si es uno de mis youtubers favoritos que estaba diciendo de que acá el chinito flores y muchos de la oposición andan diciendo que nos van a quitar nuestros documentos si votamos por nuestro presidente para la reelección este es un chiste gente no se deje creer recuerde de que los únicos que toman decisiones de ese nivel es este país y nadie 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 puede andar hablando cosas que no son si no tiene certeza de lo que va a hablar recuerden que eso es muy peligroso el señor obviamente está allá y está hablando está diciendo está queriendo intimidar a la gente hay gente muy débil de la mente y se deja creer cosa que mentira yo llevo mucho tiempo residiendo aquí y las leyes migratorias en este país no están en punto de discusión con otros países esas son internas acá y este y las hacen acá por lo mismo pues usted no se preocupe usted vaya y haga lo que su corazón le diga ejerce su voto obviamente para el que usted cree que es el va a ser el mejor gobernante yo no le voy a decir a usted vote por bukele aunque yo sí lo voy a hacer yo no tengo nada que ocultar y nada que decir yo sí lo voy a hacer pero si usted desde lo que sigue al fmln arena nuestro tiempo usted vaya y hágalo usted vote recuerde que es la única forma en que usted puede expresar su opinión así es de que no se preocupe que aquí todo lo que pasa aquí son cosas de aquí no que andan que digan allá que nos van a quitar nuestro permiso nuestra residencia es mentira totalmente mentira así es de que no se deje engañar gente hay gente que con tal de lograr algo hace cosas que no debe y que a la larga le pueden atraer largas consecuencias porque a veces tenemos que medirnos en nuestra forma de hablar si no estamos seguros es mejor no decirlo yo le estoy diciendo lo que estoy escuchando y usted puede escuchar todos los youtubers de El Salvador que están replicando la misma noticia entiende pero yo que radico aquí en los Estados Unidos le digo no las leyes de migración son cosas de este país y no las discuten con otro país porque son cosas internas a no ser que quieran evitar la migración para acá que lleguen a un convenio con un presidente de otros países para poder detener la migración cosa que no pasa ni va a pasar porque pues la gente le da igual y sigue viniendo así es de que recuerde le repito en este día del pavo si usted lo va a ver este video si toma no maneje y si no es día del pavo de igual manera si tome no maneje recuerde que hay gente al volante que va también en las carreteras totalmente inocente que no tiene culpa de nuestras tonterías así es de que pase un buen y bonito bendecido día donde quiera que usted esté en su trabajo en la carretera en su casita tenga un bonito y bendecido día recuerde dejarme un lindo y precioso like y puede seguirme en mi canal de youtube como samuel-samueling o como jssamuel búsqueme y voy a seguir subiendo contenidos ahorita estoy empezando con mi canal y pues pronto les empezaré a subir más contenido diferente recuerde de que voy a contarles un poco de mi llegada aquí a Estados Unidos y de que como es aquí de hecho voy a salir a tomarle video a las partes de construcción como aquí se trabaja y como uno aquí pues se desarrolla para que vean de que no es lo que nosotros pensamos cuando estamos allá en nuestro país que aquí todo es fácil no señores déjenme decirles que no aquí en el estado donde yo vivo llega un momento en que la temperatura se baja demasiado que se friza muchas partes del piso de las casas se pone frío es un clima insoportable para nosotros que somos de tierra caliente en El Salvador y pues así toca salir a trabajar muchas veces a la construcción las plantas de pollo que son unos lugares muy fríos para trabajar pero bendito sea Dios la gente valiente va, trabaja, gana dinero y se esfuerza para que usted allá en su país reciba un poco de lo que aquí ganamos así es de que no se pierda los videos que vienen pronto estaré transmitiendo con mi hijo él pues casi no habla español porque él tuvo problema de habla desde chiquito él empezó a hablar hasta los 7 años y la primera lengua que habló fue el inglés porque pues no él no hablaba yo pensé que iba a ser mudo mi hijo pero no ahora pues ya está en el 60% de inglés ya le estamos metiendo el español así que no se vaya a enojar ni me vaya a criticar cuando lo oiga hablar pues mi hijo pues tuvo un caso muy especial en el habla y pues gracias a Dios ya está saliendo de eso pronto les contaré esa historia una historia que usted no debe perderse por lo tanto tenga un bonito día y hasta pronto